Por favor, no confió. Si nunca, cada uno de los equipos necesita el aliento de su gente, de sus aficionados. Abajo de los mares, ¿estáis? Tú mismo, ¿estáis? Suelten, pues todo este apoyo, todo este apoyo para los equipos que están en pista. Y se va dejando la vida de la cancha. ¡Vamos! ¡Dios, dos, tres! ¡Dios, dos, tres! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aaahhh! ¡Coma! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y otra vez, al darnos algo fantástico a esto, ¡el aplauso fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias!